Buenas noches, estamos hoy en este panel de discusión junto con los compañeros voceros de Dignidad Agropecuaria Eduardo Moreno y Juan Hernando Matamoro. Nos vamos a dar la posibilidad de discutir alrededor de los puntos que está planteando el movimiento de la dignidad agropecuaria con fundamental centro en la región cundiboyacense, alrededor de las reivindicaciones que levantan sobre el paro nacional agrario. Entonces vamos a dar una primera ronda de discusión sobre de qué se trata este punto de luchar contra los tratados de libre comercio y por un nuevo comercio internacional y qué tienen que ver con el contexto agrario. Bueno, básicamente tendríamos que hablar desde la apertura de Gaviria para llegar a hoy y ahí es cuando básicamente no se tiene en cuenta al campesinado en decisiones de Estado y decisiones de una política tan errada pues que miremos los resultados a hoy. Después de que hemos pasado más de ocho meses tratando de ponernos de acuerdo con el gobierno y donde de miles de maneras le hemos dicho que utilice incluso a nuestras personas como campesinos en medio de esta protesta social para que aplique algo que debe estar en todos los contratos nacionales o internacionales que se llama fuerza mayor y hemos cuestionado una pésima política que ha pasado de presidente a otro presidente y han seguido heredando el problema agrario por más de 50, 60 años que sabemos muy bien que no se arregla en ocho meses pero que si hay voluntad política pudiéramos llegar a más. Hemos exigido que se aplique justamente por los problemas de seguridad y de orden social que hay en este momento en todo el territorio nacional con la megaminería como con los TLCs y ese primer llamémoslo se podría llamar un principio de precaución yo lo voy a llamar más jurídicamente como algo que no puede manejar al Estado en un contrato internacional y es que cuando está a bordes Dios no lo quiera detener una guerra civil justamente por esas pésimas políticas que están utilizando en este momento donde crean grupos disidentes que nos han atacado a las dignidades y demás pues lo que vemos es que la fuerza mayor debería como cláusula de cualquier contrato nacional o internacional aplicarse y en ese caso la fuerza mayor somos los campesinos que estamos indignados porque la gente en el campo se está muriendo de hambre y le están secando los territorios y sin agua no hay vida por lo cual los TLCs si son inamovibles usted presidente santo lo sabe ¿por qué no lo hace? esa será la respuesta que tendrá que darlo después de este largo paro que va a darse a los colombianos en esta serie de discusiones que ha venido promoviendo desde abajo televisión nos encontramos que uno de los campos de disputa contemporánea de los movimientos sociales es la firma de 14 tratados de libre comercio en menos de 8 años la próxima ratificación del tratado de libre comercio con Corea incluso la promoción de un área de libre comercio transpacífico este contexto de libre comercio en que afecta la vida cotidiana del campesinado colombiano? en todo, en todo porque no es posible que se, es decir no cabe en cabeza humana de que se ponga a pelear a un tigre con un burro amarrado y perdónenme la expresión como es posible que nos traigan a una república que somos 15 millones de manos productivas productos de otro lado, ahora bien nosotros nunca durante toda la existencia de Colombia hemos tenido preparación, ni capacitación, ni ayuda del gobierno, ni reglamentación de los mercados nada, simplemente cada uno siembra y sobrevive como puede en el campo naturalmente al ir a traernos productos de otro lado, leche, papa, arroz, café, cacao de todo, de otras repúblicas, obvio que allá se producen con una tecnología con una mano de obra que se hace en otra forma y son productos que salen sumamente baratos no es posible bajo ningún punto de vista ir a competir un pueblo que está acostumbrado a sembrar y a cultivar empíricamente con productos que están producidos a niveles prácticamente a un nivel técnico muy superior entonces el impacto es sumamente grande el hecho de que nos estén entrando todos esos productos de los tratados de libre comercio está dejándonos la última remetida, está acabando de empobrecer al campesino colombiano y lo más grave de todo, que no lo hemos captado ni lo hemos entendido están atentando contra los derechos humanos no solamente se mata a una persona con una bala, con una herramienta cortocunzante sino que se mata de hambre gradualmente si uno no puede acceder al mínimo vital y no puede, dijéramos, llevarle a su familia lo más mínimo que se pueda pues entonces realmente están matándonos de hambre y eso es una violación fraglante no solamente al artículo 25 de los derechos humanos sino al mismo preámbulo de la constitución al artículo primero, al artículo segundo, al artículo quinto y 27 artículos más es decir, yo diría que este es un estado fallido ¿por qué? porque los gobernantes nos han llevado allá El gobierno Santos recientemente se ha pronunciado con vemencia a través del ministro Iragorri y a través de declaraciones directas del mandatario alrededor de la idea de que la quiebra del agro es producto básicamente de la entrada de productos ilegales agropecuarios sobre todo de los países de la región andina ¿qué real tiene esto? ¿no son los efectos de los tratados de libre comercio los que realmente han quebrado a la agricultura colombiana? Pues ayer en una conversación que teníamos con la viceministra de comercio tocábamos este tema porque somos conscientes que ese dinero fácil entre comillas porque yo creo que en medio de todo cualquier persona que está violando la ley y está ingresando cualquier clase de producto pues tiene que también sobarse muchísimo pero ¿por qué esa dinámica? porque es que la justicia en Colombia ha sido completamente permisiva y si analizamos eso no es responsabilidad de los campesinos que somos los total y directos perjudicados con el contrabando realmente ¿quién es el encargado de colocar, como dice nuestro escudo nacional paz y orden y justicia pues nosotros no la vemos entonces ahorita no puede venir el presidente Santos ni la parte que compartimos muy buena amistad con esta viceministra y jocosamente le decíamos que no se nos puede descargar a nosotros esa responsabilidad cuando es una responsabilidad no solo de este gobierno sino de todos los que han pasado entonces ¿qué es lo que ha pasado en Colombia? que la corrupción ha tocado todos los niveles ¿cómo así que por esta época sí han podido trancar las tractomulas que entran de contrabando? donde sabemos nosotros por ejemplo que en la frontera con Nariño hay más de 70 trochas creo que el orden de unas 76, 80 trochas ¿quién supervisa eso? ¿y a qué costos? la gente diría no, nadie falso hay un departamento hay un gobernador y hay unos mandatarios que son los responsables de supervisar justamente esas actividades porque no están perjudicando a un departamento están perjudicando a todos los campesinos colombianos por lo cual esa responsabilidad le atañe totalmente al Estado y no a los campesinos que somos los que estamos pagando los platos rotos de una dinámica de poca supervisión y vigilancia porque la corrupción ha llegado a unos niveles tan complicados que pues ahí vemos los resultados que cada vez que tratamos de subir un poquito el precio nos entran 100, 200 tractomulas y nos bajan los precios a lo mínimo en tanto que en Colombia no haya una dinámica de equilibrio de un mínimo asegurado en la productividad de un campesino esto no va a cambiar jamás un poco la dinámica de interacción en la que nos hemos encontrado ustedes como movimiento social han vuelto a poner en el país a retumbar la ruana hemos visto simbólicamente las calles copadas de ese imaginario que estaba por fuera de nuestra historia reciente de ver al campesinado como un sujeto social y político capaz de accionar capaz de reclamar su identidad ¿qué significa este retorno de esta mística campesina y esta figura de un movimiento campesino que no es esencialmente el movimiento de los campesinos colonos al que estábamos acostumbrados durante todo el siglo XX sino es el campesino minifundista del centro del país sobre todo de zonas frías desde Voltaire para acá como cosa rara de un escritor fue el primero que dijo o que manifiesta en sus escritos que los campesinos somos inferiores a los que tienen dinero posiblemente él era otro rico pariente posible lejano de los actuales gobernantes de este país no los campesinos somos tan seres humanos y yo creo que más seres humanos que los que nos gobiernan será que el actual presidente de la república el señor expresidente y todos los que han pasado desde Gaviria para acá son seres humanos sienten con el alma lo que le están haciendo al pueblo no son seres que los han podido formar en las mejores universidades en las mejores colegios pero no son seres humanos ser humano es aquel que es capaz de actuar en favor de sus semejantes y de interactuar con él como posiblemente ellos porque no se pongan una ruana que también se la ponen van a decir que nosotros somos inferiores o que no podemos comer lo mismo o que tenemos que morirnos de hambre no somos exactamente iguales y nuestra ruana deberá ir con una frase que ahora mi compañero les va a decir pero nuestra ruana hay que llevarla en el alma en el corazón y como una identidad que no se nos va a acabar jamás porque realmente se necesita y es nuestra herramienta de trabajo nuestra covía para todas las actividades y nuestro abrigo por tanto que es una identidad cultural que es tradición del pueblo colombiano todos los colombianos gustenles o no yo creo que los abuelitos se han puesto ruana entonces una entidad pura y netamente colombiana pues en una de esas charlas que tuvimos con los ministros donde yo los veía ellos tan preparados con que grados tan maravillosos en las universidades más famosas del mundo y cuestionábamos a través de Florentino Borda un compañero nuestro en esa mesa que les decía mire que tristeza ustedes se gastaron una millonada inmensa en estudiar como destruyen a sus mismos compatriotas porque cuando usted saca una ley que despoja que aniquila recursos no renovables cuando se hace una dinámica desde las personas que han estudiado más para solucionar los problemas de una comunidad llamada Colombia y desde ahí se planean se orquestan se dinamizan y se accionan unos planes para terminar con la comunidad campesina en el país obedeciendo a unos planes internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional año 75 dinámicas de despojo de los campesinados para que engrosen las ciudades que dan mucho dinero la pobreza y la muerte da mucha plata pero sobre todo las riquezas que estaban en manos de los campesinos y de ahí ver el despojo que estamos sufriendo gradualmente y ver esa dinámica que no es una dinámica de vida es una dinámica a través de la guerra a través de la injusticia social en todas sus formas y justamente la ruana que ha sido la ruana para nosotros ha sido todo ha sido nuestra mejor amiga ha sido nuestro abrigo ha sido nuestra mejor cómplice para enamorar ha sido todo la ruana de los campesinos ha sido todo y por eso les queremos a través de este medio decir a los ministros y al presidente de la república y al señor Uribe que es mejor irse al cielo de ruana y no al infierno de corbata la construcción de un nuevo modelo agrario a nivel mundial que ha impulsado fundamentalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de esta célebre frase de construir un campo sin campesinos campo fundamentalmente agroindustrial ha tenido unas profundas implicaciones en el mercadeo en la circulación y en la competencia el factor de impulsar una agroecología y una agricultura distinta en el país es una de las grandes reivindicaciones del movimiento campesino durante los últimos 20 años ¿cómo ustedes creen como dignidad agropecuaria que su confrontación el día de hoy promoviendo el paro nacional agrario puede ayudar a construir ese nuevo modelo agropecuario para el país? Muy fácil muy fácil somos 15 millones de manos productivas en Colombia multiplican somos 30 millones pero cada uno tenemos dos imagínese usted que nos preparen a nosotros nos den las herramientas se nos elabore una política agraria los 15 millones y medio de campesinos preparados con todas las herramientas y la tecnología podemos producir más del 50% del Producto Interno Bruto de la República y lo dijo en la anterior administración una comparación el expresidente Uribe que el 3.5 de desplazados producía el 5.5 del Producto Interno Bruto si eso era apenas esa pequeña parte ¿cómo será entonces los 15 millones de personas que no hemos sido desplazados que aún todavía estamos en el campo y podemos trabajar? no necesita Colombia ponerse a traer productos de afuera no necesita ponerse a traer repúblicas que vengan a invertir aquí solamente reciba de ellos la maquinaria la inversión y déjenos trabajar a nosotros y le vamos a comprobar al gobierno y a todos los países latinoamericanos y al mundo entero de que 15 millones de colombianos podemos producir una alimentación una soberanía alimentaria salida de Colombia producida por nosotros y exportada por nosotros los colombianos ¿cómo es posible que se pretenda que de Colombia van a salir productos a exportarse producidos por otras repúblicas? no eso no cabe en cabeza humana pues entonces productos salidos de los propios colombianos salidos de Colombia tenemos una soberanía alimentaria y una seguridad alimentaria para todos los colombianos y denos las herramientas denos las facilidades para poder producir comida limpia fácil y desterramos de Colombia todas las multinacionales que nos están envenenando y están acabando con el suelo colombiano un solo una sola porción equivalente a un pocillo de tinto echada al suelo de abonos químicos acaba con 20 millones de microorganismos es una cosa que realmente no cabe en mente humana que en vez de cuando hace unos 15 años un ministro de agricultura me dijo que quería traer el ejido pero doctor ¿y por qué van a traer importaciones de papas? y es que aquí hay dijo no es que ustedes la están produciendo con mucho veneno entonces la vamos a traer porque no vamos a envenenar al pueblo colombiano fácil ¿qué hicieron? a un perro ese ministro le dio zarra y resolvió matar el perro así así hicieron con nosotros en vez de darnos una herramienta para poder sembrar biológicamente de enseñarnos y colaborarnos en todas las tecnologías pues entonces le dieron más cabida a las multinacionales para que trajeran más pesticidas la culpa no es nuestra si estamos sembrando así y estamos acabando con el suelo la culpa es del gobierno que no controla o que sí controla pero para el bolsillo de los gobernantes porque es muy posible que ellos participen en tremendos dividendos de esas empresas porque realmente los productos que se utilizan para los agroquímicos y los pesticidas no son caros son sumamente baratos porque son productos que no son empleados en otra forma en la industria entonces son productos sumamente baratos y el precio al que se lo venden al campesino es sumamente caro lo que quiere decir que ahí están haciendo una forma de explotación inicua a todo el pueblo colombiano y de paso se están llevando a todos los 47 millones de colombianos porque no es solamente nosotros los que sufrimos los empleados ganándose un sueldo un sueldo miserable que no les alcanza no sé cómo hacer para vivir y todo el acabose de la industria están acabando con toda la república todo partiendo de una base que ellos no son campesinos que ellos se creen posiblemente de mejor familia cuando realmente todos sus ancestros son campesinos entonces la única concepción para cambiar es de nuestra mente cambiamos la mente y tenemos una nueva esperanza para Colombia y para cambiar la mente se necesita una cosa muy básica cambiar la educación hay que cambiar la educación y formar seres humanos en valores pero tienen que darnos una maestría en valores desde el vientre materno hasta el doctorado y con una connotación esa educación tienen que darnos a todos los 47 millones de colombianos porque no podemos solamente que se les dé educación en valores a los estudiantes que están hoy estudiando no se puede porque no habría cambio el cambio tiene que generarse a todo nivel entonces nos tienen que enseñar esos valores a nosotros los mayores a los que querramos y no querramos como con estrategias le rebajamos ahí sí pueden decir le rebajamos el impuesto si usted me presenta el título que estudió y se graduó en valores e igualmente a todos los grandes ricos a todos los 5 magnates de Colombia o a los 250 super ricos son los primeros que deben se les debe exigir presentar una tesis en valores el esquema del control crediticio el cambio de las instituciones de fomento agrario el desarrollo de toda una serie de azonadas de reformas desde la apertura económica incluso profundizada durante el gobierno Pastrana durante el cual el actual presidente era ministro de Hacienda ha construido toda una nueva institucionalidad agraria que ha ayudado a ahogar con créditos al campesinado al campesinado colombiano ¿qué propuesta y qué eje de movilización propone la dignidad agropecuaria para confrontar esta realidad? Mire es muy difícil que a usted le vengan con una dinámica de salvación y de salvación real a perpetuidad esa fórmula la tenemos que construir todos por eso el gobierno siempre se ha equivocado porque ellos son los que colocan las dinámicas a seguir sin escuchar al pueblo nosotros somos muy conscientes que en esos meses de negociación cuando cogimos la mesa de créditos y financiamiento han sido tan bajos en su accionar que estábamos hablando de bancos y financiamiento y nos metieron dentro de las fórmulas financieras la aprobación del cambio y de la adquisición a una empresa privada del banco de germoplasma porque decía banco a ver si nosotros lo firmábamos pero resulta señor presidente que no somos tan ciegos ni tan bobos su merced y esos ministros que han sido tan sabios de colocar un mico en una negociación tan seria así nos vean de ruana pues por eso no firmamos y por eso no llegamos en nada en crédito en financiamiento y lo peor en este momento es que ya los campesinos de nuestros países de nuestro país de nuestras regiones ya no están dispuestos ni siquiera a que se toque el tema de que en 10 años les van a pasar las deudas para que paguen de a poquitos y recibir una tarjeta de crédito para comprar más veneno para que se maten los unos a los otros ¿sí? y se endeuden por de 20 a 24 millones de pesos y menos un capital semilla de 12 millones que no sirve así se lo pongan a usted a pagar en 3 años esa es la solución del pacto agrario coger un poconón de millones distribuirlos señores porque son billones de los que estamos hablando distribuirlos en más de 27 mil asociaciones en Colombia donde digamos cifras más cifras menos son del orden de 74 millones de pesos por asociación asociaciones que tienen 200 300 personas 500 otras hasta más otras de 20 personas y si usted divide ese arreglo y esa propuesta del estado ¿de qué se trata? de endeudar aún más al campesino con dos fórmulas completamente macabras más la de los 74 millones de pesos por asociación que no soluciona nada por eso señor Iragorri usted le tocará volver a la universidad volver a estudiar esas no son fórmulas señor Lizaralde y ustedes dos están llevando a Colombia al peor de los caos por eso los campesinos les hemos dicho no creemos se perdió el hilo conductor de la confianza con este par de ministros nosotros no nos reunimos sino directamente con el presidente y una vez por decreto haya decretado que ningún campesino queda con una sola deuda en el campo porque nosotros no estamos dispuestos a dejarnos manosear un solo instante más como nos van a negociar en una fórmula de financiamiento un banco de germoplasma eso es honesto presidente eso es honesto ministros eso no se hace con el pueblo colombiano y es negociar la genética de nuestros hijos y de nuestras nuevas generaciones por eso desde acá desde este medio agradeciéndoles en este debate hay que denunciarlo por lo cual con donación de deudas por decreto si quiere que pare el paro por eso que la comunidad colombiana debe entender que toda la comidita que llega a sus mesas a futuro en un nuevo programa educativo como dice mi compañero Eduardo esa es la verdadera revolución del agro poder usted vencer los venenos y proteger toda clase de biodiversidad y de recursos pero no aquí la dinámica es funesta y es fatal porque está en manos de unos sinvergüenzas que están pensando es en negocios y no en la gente y Colombia ya no da más ya en este momento la información es asequible a todo el mundo cualquier niño de 5 años que medianamente maneja el computador mejor que nosotros speecha a Google y ya puede informarse eso fue con lo que ustedes no contaron así que señores de las multinacionales y señores del gobierno este paro va para largo porque vamos a recuperar el subsuelo y vamos a tener una nueva dinámica y cuéstenos los que nos cueste así sean nuestras vidas pero aquí lo vamos a lograr entre todos los colombianos el último punto del pliego de la dignidad agropecuaria tiene que ver fundamentalmente con la protección del medio ambiente de los ríos de las bases hídricas y de luchar contra la minería en esta digamos en esta reubicación económica en la que en la que ha apostado el gobierno Santos y los últimos regímenes de extender una titulación minera que llega incluso a repartir casi que el 35% del territorio nacional con la implementación del actual código de minas ustedes ¿cómo creen que es posible comenzar a defender nuestros páramos nuestras fuentes fluviales de la explotación del subsuelo colombiano? Bueno mientras llega la famosa educación en valores para que todos podamos obrar como seres humanos pues nos toca al pueblo a la comunidad a todos los 47 millones y medio de colombianos defender nuestros derechos defender nuestra propiedad defender nuestra identidad defender nuestro estado nuestra nación colombiana y nuestro país ¿por qué? porque realmente ¿qué ganamos con cualquier solución pasajera transitoria como decía mi compañero Matamoros? ¿qué ganamos con que nos den un paliativo o den un apoyo económico como están ofreciendo cuando lo que realmente se necesita es recuperar la patria y el estado colombiano pues obvio que tendrá que responder por esto o los mandatarios habrá que demandarlos por tracción a la patria porque han vendido totalmente la patria no sé ellos traerán el agua en botella de otro lado o en fin no tomarán bebidas traídas de la luna o no sé dónde carajos ¿por qué? porque en Colombia por ejemplo el río Magdalena no solamente es navegable sino que ahí está saliendo agua ya para la China el río de la miel el río Amazonas ahora un compañero que decía aquí ya está sacando agua nomás aquí de la calera entonces es un un desbarajuste total una debacle total y yo no digo y yo creo que aquí difiero un poco de lo que dice mi compañero Matamoros de que son unos estúpidos de que no saben lo que están haciendo mentiras al contrario saben lo que están haciendo ¿cómo va a ser posible que el presidente Santos no sepa lo que está haciendo con Colombia y no lleve esté empujando la misma carretilla que estaba empujando el expresidente Uribe y desde el señor Gaviria para acá están acabando con la patria o ya acabaron con ella y no saben lo que están haciendo están improvisando no aquí le toca al presidente realmente ser ser humano ser persona ir arrodillarse y confesarse en la catedral primada de Colombia y darse cuenta que está obrando mal ¿cómo es posible que se esté vendiendo la fuente de la vida el agua y que se esté vendiendo los páramos colombianos y que realmente se esté acabando una fuente tan dijéramos tan vital como es esa un páramo todos los frailejones toda la la vegetación enana de los páramos los pajonales de Pajalacala Magrochis todo se está arrasando simplemente por la minería en parte el campesino por el cultivo de papa en parte por el cultivo por las vacas pero eso es porque no hubo cultura en educación pero los señores de la minería y ahora bien está pasable que haya una minería empírica porque cada uno tiene su terrenito y quiere sacar una mina y bueno cocinar con un pedazo de carbón sirve encontrarse un pedazo de oro a mano sacado pues está bien contrólele déle la técnica que necesita para que no contamine y simplemente déjelo trabajar pero como es posible que venga una minera a ser sísmica y a explotar a gran escala en primer lugar si va a explotar a corte abierto esos disparos de diamita de 100% que hacen de cientos de toneladas de polvo que salen al aire tan pronto comiencen esas explotaciones a celo abierto van a acabar con el medio ambiente total porque todo ese montonón de polución ambiental que sale de polvo va a caer sobre las hojas y poco a poco las va matando porque daña la transpiración de la hoja ya no puede hacer sus fotosíntesis y prueba de esto lo hay en el valle de Zamacá no más el coque y la contaminación atmosférica que hay con la cocinada del coque del carbón en coque ha acabado con todas las plantas del valle de Zamacá y si no vayan a ver ese valle ya no produce porque la contaminación atmosférica no permite y miren las matas que hay alrededor de todas esas minas de carbón no tienen color verde eso ya es otro color eso ya no es naturaleza y ahora bien movámonos un poquito más a si quiere a Casanare porque la tragedia ecológica de la muerte de los chihuiros del ganado y de todos los animales allá ¿por qué? porque realmente la sísmica dañó el nivel freático del suelo no como dijera una ministra que el nivel freático antes se subió no señor el nivel freático se profundizó yo conozco personalmente la capa de suelo de Casanare porque allí estuve haciendo pozo séptico con pica y conozco eso y son 2,50 o 2,80 de profundidad de suelo y de ahí para abajo hay una capa de arena naturalmente es sumamente delgado el suelo con esa sísmica que hicieron pues se profundizó el agua ahora bien si para sacar un litro de petróleo que tiene gas y otro poco de gas que hay en el suelo otra libra de gas que hay allí ¿cuántos litros de agua hay que inyectar? entonces no es que no es que haya dejado de llover no es que el arrocero o el el cultivador de plátano de Casanare se ha tomado el agua no la la explotación petrolera ha tomado el agua para introducirla en el suelo para poder sacar el petróleo y con la sísmica acabó con el agua por el otro lado ahora bien en este sistema hasta los ricos están perjudicados los señores que van a pasar sus vacaciones a la Chagota ¿cómo es posible que hoy ya no se haga cemento con piedra como se hacía antes con el nombre del crigo no me acuerdo el nombre exacto de eso y lo están haciendo con pusolana a esto la están sacando de los alrededores de los de paipa de los de los fuentes termales y pueden llevar un termómetro no me crean a mí vayan pregúntenle a la gente el agua antes tenía 95 grados de temperatura hoy tiene 63 entonces van a acabar con Colombia van a acabar con el mundo entero es decir estamos acabando con el globo ahora una última noticia ¿cuántas libras de aire le echa usted a una super bola para que pueda pelotear y poder desestar? 9 libras exactas si tiene menos la super bola no puede pelotear y si tiene más tampoco la puede atrapar tiene que ser exacto le estamos sacando a la tierra los gases que ella misma se fabricó y que a la misma naturaleza nos dejó ahí un día la tierra tiene que reclamar lo suyo la naturaleza es sabia ella va a reclamar lo suyo no nos quejemos de los terremotos mañana no nos vamos a quejar de las catástrofes porque nosotros mismos las hemos causado y una tragedia anunciada el páramo del Rabanal es un hormiguero y todas las grandes túneles que se bifurcan debajo de la loma que empezó Paz de Río y que ahora los empezaron las 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 mineras los mineros ilegales y luego lo siguieron con la nueva compañía de minería que hay por el lado del lado occidental del páramo es un hormiguero completo y encima de ese páramo hay tres represas las dos de la gachaneca 1 gachaneca 2 y la represa de Tiatinos que llegue a haber un sismo por ahí de unos 7 grados como eso está por debajo todo hueco naturalmente se va a hundir las represas se moja eso se va toda toda la loma y se acaba Zamacá Villa de Leiva y no 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 alcanza no alcanza a irse para allá el pueblo donde producen la cebolla el de Ramírez Sáchica se va Sáchica Zamacá Villa de Leiva es una tragedia anunciada y se lleva a todos los campesinos y posiblemente alcanza hasta allá entonces es una tragedia que posiblemente la vamos a crear nosotros mismos por el ánimo de querer llenarse los gobernantes los bolsillos o de querer recibir prebendas de las de las multinacionales y lo último no nos van a decir los señores gobernantes de Colombia que se está sacando plata de la minería no señores es el último informe que yo le oía al presidente Santos daba la regalía de la minería pero hay que devolver 18 mil millones de dólares entonces estamos pagando 6 mil millones de dólares porque se lleven el petróleo se lleven el carbón y se lleven el oro porque mejor no dejar las cosas como están no dañemos el suelo dejemos a Colombia que produzca su agricultura tradicional o al menos tecnificada pero pongámosla que dé una seguridad alimentaria y una soberanía alimentaria y no explotemos ningún mineral porque antes estamos perdiendo al explotarnos estos cuatro puntos luchar contra los tratados de libre comercio y promover un nuevo comercio internacional una nueva lógica frente a los insumos agropecuarios condonar los créditos incluso por decreto y construir unos nuevos instrumentos financieros y la protección del medio ambiente contra la megaminería son cuatro puñaladas y talanqueras duras contra el neoliberalismo ¿será que el gobierno Santos estará dispuesto a firmarlas? pues si ustedes analizan la dinámica desde el día del paro un paro primero menospreciado por él como cuando la ministra dice pero si es que son seis mil chigüiros y en Venezuela se mueren un millón o sea esa es la sensibilidad de una ministra de medio ambiente yo me pregunto esa es la sensibilidad doctora Sarmiento eso no se hace con un pueblo que merece respeto los llaneros todos merecen respeto yo soy casi llanero y le exijo respeto por los llaneros y por toda la biodiversidad de ese lugar si llega a ver este programa pero mira indiscutiblemente no hay una dinámica ni una voluntad política porque cuando usted negocia algo pues como dirían aquí en Bogotá ala mi rey que vergüenza con los señores del otro país tener que negociarle los tratados de libre comercio su merced pues resulta que al señor presidente le va a tocar renegociarlos porque a él se lo dijimos directamente y a la cara ese grupo que crean de disidentes que no solamente coloca nuestras vidas del grupo de dignidades en riesgo porque obviamente cuando un ex coronel que básicamente es el que articulan estos ministros para crear ese grupo públicamente en un programa pues que todo el país y yo tenía una imagen que llamía madre una persona completamente unilateral una persona con una vocación periodística definida pues no entiendo como a hoy todavía se atreve a decir que tanto dignidades como César Pachón éramos comunistas yo en lo personal soy sobrino de un ministro de defensa donde le sale eso su merced que desinformación tienen ellos y es que ser sobrino de un ministro de defensa no quiere decir que usted no tenga una lógica de un bienestar social o que tenga que ser uno de derecha no es que aquí lo que se ha tratado es de legitimar un movimiento honesto que está trabajando con el corazón y con el alma exponiéndolo todo todo nuestro recurso nuestra libertad nuestra paz nuestra tranquilidad absolutamente todo por un país y no es justo que esa dinámica trate de conllevar simplemente a sacar una fotito y decirle cumplimos al país que es lo que han tratado de hacer de hecho estos ministros en esa dinámica que han hecho desinformar mire que pasa desde el día de antes de ayer están comenzando a través de todos los medios a desinformar a decir los campesinos no van al paro los campesinos el gobierno le ha cumplido entonces si usted analiza muy bien esos cuatro puntos que acaba de nombrar y vemos de cómo ha operado y cómo nos traiciona el Estado en unas charlas de una confianza mutua donde nosotros no llegamos simplemente a reclamar un problema de tantos años de injusticia social sino donde realmente nos pusimos a estudiar para pasarles unas propuestas maravillosas como lo es la licencia social porque tú me preguntabas que cómo podíamos mitigar la dinámica de una minería extensiva como se está haciendo en Colombia y resulta que es que hay algo que no tiene el Estado ellos tienen las CAR que son completamente corruptas en Colombia pero realmente no tienen la licencia social que es el pueblo colombiano el que la posee y cuando los colombianos que ya empezamos a entender que nosotros somos una fuerza viva del Estado de una nación que tenemos derechos y que tenemos deberes y que este subsuelo es nuestro así lo hayan negociado otros sinvergüenzas pues lo vamos a recuperar aquí no solamente está el agro metido en estos cuatro puntos estamos hablando de una dinámica que es infame y que ataca desde la niñez y condena a las nuevas generaciones y que básicamente empobrece cada día más a todas las personas y donde nos mienten con una dinámica de una política de paz mentirosísima donde se toma una bandera inmensa donde nosotros no desconocemos el trabajo que hayan hecho entre ellos en La Habana pero donde le hemos dicho al presidente mire presentele a Colombia el mapa físico de donde usted va a reubicar a la guerrilla en este caso a las FARC y queremos ver si ese subsuelo está concesionado o no y estamos casi seguros que está concesionado por lo cual es una paz pegada con babas uno cuando va a hacer una paz se sienta a la mesa si quiere al inicio uno por uno pero luego junta todos los actores y llegamos a algunas dinámicas pero es que aquí realmente se le está mintiendo hasta la misma guerrilla pues y a todos los colombianos entonces nosotros si estamos aburridísimos de tanta mentira por eso hemos dicho desde el principio que esto es una yo la llamaría que sería la lucha entre la verdad y la mentira la verdad mentirosa productiva y económica de la corrupción a través de un estado que en vez de favorecer a quienes los eligen para mandar un país de una manera diferente atacan a su misma gente que los coloca allí donde se le traiciona la confianza a todo el pueblo colombiano donde se vende el subsuelo sin absolutamente ninguna misura ni ninguna información a los colombianos donde a nosotros mismos nos ha tocado básicamente investigar y averiguar y dar las peleas donde nos la máximo ofrecimiento que nos dan desde el ministerio de minas y energía el ANLA y el ministerio de medio ambiente es cuando tocamos el tema por ejemplo del mercurio usted sabe muy bien que si una gota de mercurio cae a un pasto y esa gota de mercurio la consume un cucarrón y una vaca que está tomando su almuerzo se come el cucarrón y después se come usted la vaca en su hígado va a quedar y en sus riñones y en todo el torrente sanguíneo ese mercurio entonces le dijimos a la ministra y le dijimos al ANLA y al ministerio de minas y energía por favor si nosotros como ambientalistas sabemos que ya existe maquinaria para no trabajar con el mercurio porque no la traen y ella nos dice básicamente una persona del ministerio de minas y energía que ellos se tomarían no menos de cinco años ojo a esto que les diéramos cinco años y les permitiéramos envenenar a todos nuestros ríos las quebradas la biodiversidad los seres humanos y que luego se arreglarían el problema entonces nosotros les dijimos que por qué no invitábamos a todos estos inversionistas y les dábamos dos góticas de mercurio durante cinco días en un tíntico todos los días su merced y luego miramos a ver cómo estás en tu salud y así va a quedar Colombia entonces yo lo que quiero es que sepan los colombianos y el mundo que realmente aquí no hay voluntad política porque ustedes expresidentes vendieron la patria traicionaron a los colombianos entregaron el territorio orquestaron desde hace años dinámicas desbojos de la comunidad nos embrutecieron con una guerra totalmente mentirosa donde los odios es lo que ha polulado menos un trabajo social para sacar entre todos los colombianos esta patria adelante por eso nosotros desde Dignidades hemos dicho saquen la cédula y miren qué dice República de Liberales República de Conservadores República del Polo República del Partido Verde y si me falta alguno me excusan no nosotros como campesinos hemos dicho que no somos de derecha ni de izquierda somos campesinos somos místicos y estamos luchando por un problema de injusticia social donde respetamos todas las ideologías porque tenemos compañeros en diferentes partidos y se los respetamos pero donde las mesas de negociación las protegimos de cualquier proyecto de 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 politiquería ¿sí? porque realmente no podíamos permitir que allí hubieran algunos intereses creados sobre unas soluciones de país nuestros mismos compañeros de todos los partidos lo entendieron se retiraron a hacer lo suyo la política y hoy tenemos amigos en todas partes gracias a Dios pero dignidades por eso renuncia a la política y se va a trabajar lo colombiano en un problema de injusticia social cuando esa dinámica sea entendida desde los colombianos y podamos romper esa franja que nos ha dividido de colores de unos colores que no nos han dado ni la paz ni la tranquilidad que nos merecemos pues yo creo que si es como una nueva propuesta de construir entre todos sin relegar y sin que nadie se sienta aquí tocado desde ningún campo ideológico por Dios aquí lo que queremos es unir y sumar y no restar pero si tenemos una posición sumamente franca sumamente clara y es que estamos trabajando sin ningún interés porque si no ya estaríamos de cónsules ya tendríamos casas becas viajes y seguramente sueldos de 27 28 millones de pesos ¿cierto? resulta que nada de eso nos interesa ¿qué nos ha interesado? hablar la verdad que el pueblo colombiano se entere y cuando la gente sabe la gente se defiende sacar de la oscuridad a la luz justamente como le decíamos a algún senador en algún momento cuando dignidades fue el fenómeno y todo el mundo quería los votos le hacíamos el siguiente ejemplo ¿qué pasa senador? cuando en la oscuridad se enciende una luz primero que usted ve este bello jardín porque estaba a oscuras y usted ya ve que hay arbolitos animalitos una pilita con agüita porque estamos en un escenario con esas características pero no somos tan inocentes senador para no darnos cuenta que seríamos el festín de cualquier político de cualquier partido y obviamente cuando usted enciende una luz en el campo lo primero es que usted logra ver lo que hay alrededor y lo segundo es que se llena de habichuchos que nos ha tocado con todo respeto espantar nos ha tocado ganarnos este puesto no ha sido fácil y todos los partidos debo decir que nos dijeron lo mismo ustedes sin estructura no son nadie vengan con nosotros segundo desde lo económico ¿cómo se van a sostener? ustedes van a fracasar inmediatamente y tercero puede ser peligroso si los pueden matar pues nosotros estamos dispuestos a todo hasta entregar nuestras vidas por un país que no merece esta suerte por una sociedad que merece una Colombia feliz ha sido demasiado el despojo el maltrato y la angustia yo creo que ya llegó la hora en que los colombianos perdamos el miedo porque como dice mi amigo Moreno si el gobierno incumple los pactos que firma pues nosotros también perdemos el respeto por los políticos legalmente es una definición filosófica cuando los gobernantes presidentes ministros senadores pierden la vergüenza el pueblo pierde el miedo y se lanza a una guerra civil los cambios en el mundo entero no han sido ni económicos ni políticos han sido sociales lo único que nos queda es un movimiento social para volver a tener una nueva Colombia independiente y a esto le sumamos que posiblemente en muchos municipios de Colombia en venta quemada nos subieron el impuesto en un mil trescientos y un mil quinientos por ciento el impuesto predial ¿con qué objeto? posiblemente con que se lo vendamos a las multinacionales porque allí no nos mandaron ni paramilitares ni guerrillas gracias a Dios pero tenemos que salir de nuestras tierras para pagar el impuesto la comunidad unida nos nombró en un comité le pasé la nota a la presidencia de la república que nos diera una audiencia para tratar el tema y me contestaron la nota diciéndome que me vaya al ministerio de agricultura cuando la orden la da el presidente de la república y en esta hoja que tengo aquí hay unas falacias o unas mentiras dice esta hojita república de Colombia presidencia de la república república de Colombia no será más bien que si seguimos al paso que vamos se va a llamar república de palestina o algo así vamos a tener una nación colombiana pero no vamos a tener patria ni territorio ahora hay una frase aquí que dice prosperidad para todos en esa misma hoja salía la presidencia cual prosperidad para todos no será que la prosperidad únicamente la tienen los presidentes los cinco magnates y los 250 super ricos más todas las multinacionales acogidas más los brazos yo creo que esta prosperidad para todo más bien lo que dije antes ir a la catedral arrepentirse y volver a empezar una nueva Colombia una nueva sociedad y dejar que los colombianos hagamos una Colombia si ustedes son colombianos si no son colombianos señores presidentes por favor déjenos a los colombianos nuestra patria y déjenos solos y no nos hagan tanto daño muchas gracias paro nacional agrario el 28 de abril nos vamos al paro nacional agrario el 28 de abril y las respuestas son aumento casi en dos batallones para Boyacá un nuevo escuadrón móvil antidisturbios solo dedicado a los departamentos que participaron en el paro nacional agrario y en el paro puapero ¿cómo nos vamos al paro nacional agrario? lo primero es sin miedo lo primero que hay que entender y hay que decirle a cada uno de Les Marci en este momento me está viendo es usted es campesino su merced usted es de la tierrita su merced usted es hijo de padres trabajadores y honestos usted va a coger a su familia a palo a gases y a patadas eso es lo primero que hay que cuestionar nuestro amado ejército colombiano a quienes protegen a quienes están protegiendo a los mafiosos de este país o están protegiendo al pueblo cantidades de errores se han cometido pero nunca como ahora como ahora vienen a proponer que tengan votos los soldados y los oficiales de Colombia con la corrupción que tenemos a nivel de los políticos quien asciende a un general si no es un senador usted se imagina el poder de un coronel de un general que maneje batallones conversiendo tranquilamente a 500 mil votantes para darles un digital libre seguramente y ser promovido de coronel a general inmediatamente por el político beneficiado esas dinámicas a quien se le ocurren a quien se le ocurren yo tengo grandes amistades en el ejército como debo decirlo gracias a Dios creo que en todos los grupos que existen en Colombia y me considero un amigo de todos porque justamente soy una persona que he mantenido un equilibrio donde me he dado cuenta que por fuera de los intereses ideológicos de cualquier organización para mi han primado las personas es que cuando uno ve el hambre cuando uno se acerca a esos ranchos cuando uno ve que los niños se tienen que prestar los zapatos la camisa la falda la niña para que la de la mañana vaya a la jornada de la tarde cuando uno llega a ciertos hogares campesinos y no ve sino dos libras de panela dos de arroz toda la carga de papa que les quedó porque pues a 16 mil pesos cuando comenzó esto la carga pues quien vive con eso donde realmente nuestro pueblo lo condenaron a la miseria y a la pobreza absoluta pues nosotros no podemos ser tan olímpicos de hacerlo del burro e irnos así sin mirar nada aunque el tigre esté vivo con las uñas afiladas pero es que estos burros se le crecieron al estado pero es que no fueron los burros del campo su merced presidente fueron todos los colombianos que estamos aburridos de esta injusticia social de esta macabra guerra de años donde algunos actores aún pretenden continuar esa dinámica yo no lo comprendo la verdad y donde si se ha llegado a las armas pues claro uno entiende unos beneficiados y los otros muriéndose de hambre y gente ya desesperada ¿qué hace? coger la peor decisión de la vida que es el fuego y tener que tratar por una cuestión ya altruista de tratar de decir es que no me aguanto esto y a eso es lo que han llevado los gobernantes a este país y tenemos historias de un par de personajes que se supone que ante la radio en esa época se odiaban e incitaban a liberales y a conservadores a matarse en todos los días y luego se iban a las casas de las vagabundas a tomar whisky y a amanecer como los íntimos amigos entonces esa novela esa novela de que aquí unos pelean con otros ese cuento nosotros los campesinos no nos lo tragamos más nosotros sabemos que hay negocios internos entre expresidentes del país y seguramente le estamos tocando las fibras más hondas a ellos pero hay un dicho que dice expresidentes y ministros y los he maltratado hoy con la palabra pero con el amor en la mano y es que la verdad duele pero no pelea con nadie bueno para desde abajo televisión es un honor haber contado con este par de indignados con Eduardo Moreno y con Juan Hernando Matamorro vamos a dar una continuidad a este ejercicio de entrevista en medio del paro nacional agrario nos verán con las cámaras allá y efectivamente nos damos la oportunidad de hermanarnos en la comunicación y encontrarnos por una apuesta de país distinto con un diálogo de los de abajo muchas gracias a ustedes yo le agradezco a usted en el alma pero no me crea lo que yo le digo no me crea puede que sea acercada mi posición por favor vaya usted a los páramos colombianos vaya al campo y entreviste a cada uno de mis compañeros vaya directamente suba hasta el páramo vaya a cualquier páramo colombiano y hable con la gente le recomiendo eso para que usted se haga un concepto realmente perílico y real de lo que está sucediendo no me crea a mí bueno con esa invitación nos dejamos este es un espacio de diálogos desde abajo desde abajo televisión la otra posición para ver podría terminar con algo importante es que me encanta el nombre que ustedes escogieron porque es que así es que vamos a demostrarle a los gobernantes que es desde las bases desde abajo donde llegamos arriba muchas gracias la otra posición para ver compañeros que así se construye una patria desde abajo ella le dio su mordisco y ella le dio su gasnatón ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió pegando tal al arido que en todas partes y hoy que así se construye y eso al diablo y eso al diablo